buenas amigos bienvenidos un día más al canal de los amantes del hierro tema de hoy patricia álamo me entrena femorales bien amigos explicaré el sistema entrenamiento en explicar detalles comenzaré con el vídeo y según la reproducción y haciendo hincapié en detalles ejecución series y revisiones entonces ya estamos preparados todos vamos a por el vídeo empezamos amigos ok como veis antes de empezar lo voy a avisar vamos a hacer una triserie triserie con detalles en la ejecución de los ejercicios muy importante y también tener en cuenta vamos a trabajar entre 10-12 revisiones por ejercicio vale para que la punta es así entonces vamos a por la primera triserie con esta primera máquina vamos allá veis me coloco rodillas hacia afuera puntera de los pies hacia afuera anchura ligeramente algo más de anchura de hombros observar como estoy haciendo 1 2 y 3 pausas en la revisión negativa controles o movimiento y lo que hago es una primera segunda tercera pausa que hace patricia me está en todo momento diciendo que las rodillas la sal que hace fuera para forzar esa posición y que la espalda la mantenga súper recta eso me ayuda a no bajar la guardia en la ejecución del movimiento porque si no por mí solo si yo estuviese solo tendería a ayudarme bajando un poquito o inclinando un poquito más la espalda de esta manera al forzarme ella insistirme que no baje la guardia en esa espalda recta en esas rodillas mirando hacia fuera el trabajo de femoral y glúteo es mucho mayor vale es brutal este ejercicio como control veis como control esa negativa y como marco esas pausas de tres segundos o que ella me insiste habéis visto ella me existe decir en la espalda recta veis el detalle me insiste bien perfecto ese sería el primer movimiento seguido me voy a ir a otro pero antes quiero decir algo sobre este ejercicio alguno me vais a decir el robert y yo en mi gimnasio no tengo esta máquina y como lo hago bien sencillo amigos lo bonito es de esta práctica del trabajo con las pesas es que hay un montón de variaciones y de opciones para trabajar entonces no se estanquees no bloquees buscar otra opción cuál es la opción más idónea o acertada como variante para esta máquina una sendaria sumo con mancuerna si a eso le añadís dos steps os eleváis en el step para que con el recorrido sea mayor permita un recorrido mayor y así trabajamos no sólo femoras sino glúteo podéis trabajar esta técnica perfectamente ok me trabajo esta técnica sería perfectamente con sentadilla sumo bien entonces no hay un problema el problema no va a ser esta máquina tengo esta máquina bien su momento guiado me viene genial la la máquina estupendo pero si no la tenemos porque final si no la tenemos oye pues no pasa nada buscamos otras alternativas y esa sendaria sumo con mancuerna sería perfecto no hay ningún problema continuamos amigos bien como veis desde aquí me voy a ir me voy a venir a otro ejercicio seguido sin descansar y en esta ocasión lo que ella me está explicando es que haga o continúa haciendo esas esas pequeñas paradas esas pequeñas pausas pero me insiste mucho que tenga las piernas súper súper rectas me insiste mucho porque tenemos en este movimiento a doblar ligeramente las rodillas entonces ya me insiste como veis me está insistiendo no no glúteo hacia afuera espalda recta saca pecho me insiste para hacer una buena ejecución desde este movimiento y también me indica que no baje demasiado que haces a que no baje tanto porque no hace falta que baje tantos y bajo mucho lo que hago ya pierdo posición del cuerpo pierde espalda recta tiendo a doblar un poquito las las rodillas y eso es lo más importante este ejercicio con lo cual al final es súper importante que haya una persona detrás indicando esos detalles para que no bajar la guardia y no pierdas esa posición del cuerpo tan importante que nos hace focalizar más ese trabajo en el femoral bien veis como subo pausa 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 pero en todo momento llego hasta abajo y la espalda hay que mantener la recta sacando digamos el pecho hacia 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 arriba para de esa manera la espalda esté súper recta bien de ahí nos vamos a unir con este ejercicio aquí patricia me indica que leve los pies en esa pequeña plataforma y que los junte ligeramente vale los juntos ligeramente y lo que me va a indicar es que algún recorrido más completo con lo cual vamos a implicar más aductores también en este caso los aductores cuando subes hasta arriba se nota como se apelmaza entonces aquí sí vamos a implicar ya no sólo femoral sino que el trabajo de aductores va a ser bastante importante en este movimiento entonces ella me indica que cierre las piernas los pies y que haga un movimiento completo como vais a ver ahora recordar que trabajamos entre 10 12 revisiones 12 sería lo suyo si podéis 12 sería estupendo y os digo luego porque 12 vale continuo y aquí si se permite este movimiento se dobla ligeramente la rodilla como veis es diferente se sube hasta arriba y se dobla ligeramente la rodilla ok aquí ya es matador y como veis acabo agotado como es vengo antes de nada vengo de trabajar de un de un haciendo hombro es decir y simplemente viento de hombro y luego hicimos entre este entrenamiento de femoral la verdad que también todo lo que se entre el inferior desgaste es 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 terrible no bien hicimos tres series como se ha indicado ideal de 10 a 12 repeticiones 12 sería estupendo vale con esos detalles que tenéis que tener en cuenta no también en las piernas rectas aparte trabajar femoral trabaja ese glúteo y si con las piernas semi rectas en ese último ejercicio trabajáis femorales y más digamos implicamos el aductor o los aductores vale eso para que lo tengáis en cuenta y la noticia y qué es lo que trabaja más y por eso se cambian esos ángulos diferentes para digamos trabajar toda esa parte trasera de las piernas no bien continuo con un segundo bloque que sería tres series y lo que vamos a hacer es una un trabajo pesado pesado a 10 repeticiones pesado pero al fallo muscular es decir vais a llegar al momento que hago que a lo mejor 8 podéis llegar a hacer vosotros solos pero sin sino si no pues pero esas dos más no vais a poder hacerla vosotros solos y entonces vais a sacar como dos o tres más bien podéis hacer siete vosotros solos porque va a ser un trabajo pesado y dos o tres ya te digo dependiendo cómo se encontréis para completar las 10 o van a tener que ayudar y eso va a ser un fallo real entonces lo que sí quiero es que trabajéis con altas cargas vale trabajar con altas cargas pesado ese primer ejercicio sentado en máquina y que el compañero cuando ya no podáis más pero que ya no podéis más como eso se va a la hora os ayuda a sacar esas dos o tres repeticiones que vosotros solos no podéis observar observar yo ya yo trabajo hay cargas considerables y si me dice patricia que haga una pequeña pausa al final de visión positiva no que intenta aguantar y frenar ese movimiento es cierto veis yo ya estoy sufriendo porque si trabajando con más peso de la habitual no trabajo con tanto peso normalmente bajo algo menos y ahí ya no ya no puedo más es que ya no puedo más ya si no ves no llevo casas hasta el final de hecho ya como que quiero desistir porque ya no puedo yo digo es que no llegó hasta el final entonces me dice que no no y continúe que falló real y saca incluso otra más pero yo ya tiraba todavía incluso la anterior ya estaba tirando otra ya porque veía que no llegaba a hacer un recorrido completo entonces lo que hace ya es reducir el peso aproximadamente a la mitad y aquí es locura máxima de repeticiones 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 o sea exhausto terrible terrible y ya ella me ayuda a continuar la edición y no tiene fin es decir yo quiero terminar ya pero tiene fin no tiene fin no tiene fin continúa continúa con lo cual se te pone una pelota en el femoral como en mi cara me vamos a observar como en mi cara vale lo hice todo satélia de un dolor un quemazo en el femoral hay profundo que es alucinante vale que es alucinante yo solo no hago tantas repeticiones al final es el sol no conseguí llegar exhausto y profundizar tanto profundizar tanto y ese quemazo en el femoral por patricia solo tienes que ver la cara vale continuo para finalizar el vídeo veis continuo 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 increíble veis ya por último termino con la cara pues imaginados tengo una cara que parece que me ha pasado un camión por por encima no bien este sería el entrenamiento de femorales y lógicamente este último momento es al fallo muscular al fallo es al fallo super fallo a fallo super fallo o sea yo llego al fallo pero pero continúa continuamos porque patricia me ayuda a continuar subando repeticiones para llegar al super fallo vale locura bien yo reconozco que yo en el femoral bien si yo reconozco que en el femoral en mis inicios de mi trayectoria deportiva era un grupo muscular que no lo veía vistoso el inferior en general yo empecé a entrenar muy cómodamente luego empecé a darle caña con el populist y demás y ya empezaron pero hay un poquito pero si el femoral nunca ha sido un grupo muscular que ha sido vistoso entonces para hacerte vistoso no entrenas con ganas y es un músculo que al final va retrasado suele pasar pues qué pasa sigues entrenando sigues evolucionando pero ese músculo no le das la caña que necesita y y lo que pasa es que que va un poco atrasado no luego ya si dice que en preparaciones hice pues hacía doble sesión de femoral para compensar por el cual dice respondía muy bien pero formar lo lleva un poco atrasado podría ser por eso porque no le da la caña en su día entonces tengo que decir que yo sí quizás muchas veces voy cómodo a el trabajo del femoral en esas épocas de competición pues a un vacío de la sesión y no para poder compensar y que la tarima me compensase y bueno mejoraba entonces el que me lleve patricia a ese límite es súper beneficioso para mí porque notó luego esas agujetas no todo luego se desarrolló esa pelota en efe moral días después es estupendo estupendo porque yo no suelo llegar yo tengo el femoral tan al límite tan al límite y yo te yo sacaría conclusiones del trabajo de femoral hoy sacaría yo conclusiones de este trabajo de femoral yo mi conclusión es amigos que el femoral o los femorales yo diría que responde mejor a altas repeticiones super series por eso os dije al principio del vídeo lo de 12 repeticiones yo se quería dar una explicación repito altas repeticiones super series no trabajar mucho peso un peso que nos permita sí forzarnos pero no nuestro nuestro primero nuestra primera intención no es trabajar en altas cargas sino hacer un trabajo de altas repeticiones de super series y de intensidad es decir pues eso esa super serie esa actriz serie de añadir mucha intensidad en ese entrenamiento y luego ya mezclar revisión revisión rápida revisión es lentas ese añadir pausas como habéis visto añadir detalles concretos en esa en esas series vale con lo cual el trabajo de pesado yo considero que no vais a notar ese quemazones como profundizas en el femoral que parece ahí es terrible como están profundizando con altas cargas que si trabajar de esta manera vale yo trabajado con un peso considerable he hecho mi peso muerto para femorales con un peso bien controlado lo he notado lo digo que no lo he notado pero como he profundizado he sentido o he sentido esa profundidad en el femoral con los femorales con estos tipos de estos sistemas de entrenamiento de alta intensidad de altas repeticiones de combinar repeticiones rápidas con lenta de hacer unas pausas en el momento determinado esos 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 esas sensaciones no yo va a sentirla cuando trabajas con peso vale con más peso digamos no esas serían quizás mis sensaciones o mis conclusiones de entrenamiento de femorales no yo creo que debería de probarlo y comparar o ver si llevo razón repito yo he trabajado con femoral y he trabajado en máquinas sentado o sea tumbado en máquina típica tenéis en muchos gimnasios tumbados femorales entonces con peso y trabajo con menos peso trabajo con altas repeticiones pausas descansos cortos repeticiones recorrido corto luego completo a largo la serie control el movimiento la negativa control incluso la positiva es decir combina un montón de cosas que es brutal el quemazón y el dolor desagradable desagradable porque trabajo el dolor de femoral es muy desagradable el dolor que provoca ese tipo de sistema esa es mi conclusión mi conclusión del vídeo de hoy vale en mi conclusión del vídeo de hoy mucho mejor entrenar así para el trabajo femoral porque si no considero amigos considero que no llegas a reclutar o a llegar tan dentro vale considero según mi experiencia probando diferentes sistemas y trabajo de femoral considero que no llegas a a llegar tan dentro bien porque es que lo que yo sentí esa pelota de femoral esos días después ese quemazón no lo llego a sentir trabajando con altas cargas previsiones más cortas 8-10 un ritmo normal una serie clásica convencional no negativo bien dicho esto amigos yo creo que está todo dicho el vídeo y como siempre hacemos señores amantes del hierro preguntas bien buena pregunta aberto buena pregunta aberto 82 es una pregunta clásica es una pregunta que quizás le inquieta a mucha gente aberto 82 gracias 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 por tu admiración gracias aberto 82 me pregunta que te gusta más entrenar la pierna completa o dividirla en diacuárices y otro femoral bien aberto a ver yo después de llevar tantos años entrenando lo he hecho de mil maneras mil maneras todo depende de cómo distribuyas el entrenamiento en la semana y la disponibilidad que tengas a la hora de entrenar entre cinco días seis cuatro días dependiendo de eso habría que intentar ajustarlo si tú entre las cinco días que es lo que yo recomiendo generalmente como media puedes dividir perfectamente ese femoral un día es decir trabajar femoral después de un grupo muscular como puede ser el hombro y cuadrices otro día quizás para mí sea lo más idóneo porque digo que se es lo más idóneo cuando tú trabajas cuadrices el trabajo es y el desgaste es tan grande que si quieres hacer femoral lo haces por inercia pero no llegas a sentir lo que tienes que sentir y no te entregas al 100% porque ya vas muy agotado vale muy agotado entonces por esa razón yo indico que prefiero separarlo para darle o llegar al 100% en el trabajo de tanto cuadrices como femorales luego hay sistemas hay opciones que yo he ido probando a lo mejor pues no solo no empezar con cuadrices cuando trajo cuando me toca día de cuadrices sino que hago un ejercicio de femoral primero ya toco los femorales y me ayuda como una especie de calentamiento y de esta manera también me ayuda que no vaya tan a tope con los pesos de cuadrices y eso hace que evita lesiones y de alguna manera ya provoco un estímulo al femoral a los femorales porque me viene bien en mi caso por ejemplo pues me viene bien que creo que es estímulo si tengo que hay veces que lo he entrenado he hecho dos ejercicios femorales y luego he hecho cuadrices al final la idea de el problema de todo esto es que no puedes hacer un trabajo tan exhaustivo en ese femoral o en ese cuadrices porque los combina los dos entonces al final le tienes que decantar por uno o por otro y siempre hay uno que va a cojear ese es el problema pero todo dependerá al final de la disponibilidad de cada uno claro hay gente que sea mejor entrenar pocos días no puede repartir no puede separar cuadrices femoral amigos es que no puede no le da tiempo o sea no no hay posibilidad entonces tiene que entrenar bueno cuadrices femorales y tampoco pasaría nada yo he puesto rutinas y sobre todo mucho a gente que empieza en el mundo del hierro sistemas básicos y demás donde yo le uno o le junto el femoral con el cuadrices y no pasa absolutamente nada vale pero si es cierto que con los años y cuando ya haces un trabajo un poco o ya buscas otros objetivos más grandes otros niveles a niveles de mayores de más nivel si es cierto que hay que intentar para que desarrollemos bien y a tope y aprovechar ese entrenamiento de cuadrices femoral lo suyo separarlo para aprovechar al máximo ese entrenamiento por esas razones que os he indicado ok alberto a ver yo te cuento mi historia mi historia es que yo al principio no era un grupo muscular estético o que me gustase no me parecía un grupo muscular que me llamase la atención con los años ese femoral complementa al cuadrices y cuando te pones de perfil que te cuelgue ese femoral es maravilloso estéticamente es precioso y el tamaño de la pierna es brutal es decir te hace mucho más la pierna más tamañosa entonces yo cambié mi mentalidad tener ese femoral desarrollado también indica mucho de ti mucho de trabajo en ti porque no todo el mundo tiene femorales desarrollados no todo el mundo tiene ahí una pelota que le cuelga un femoral desarrollado en otro mundo lo tiene entonces eso marca la diferencia entonces yo he cambiado mi mentalidad también tengo que decir que también tengo que decir que es una cosa que tenéis que tener clara cuanto la pierna es más larga es decir cuanto más alto eres la dificultad de algunos grupos musculares es mayor de manera hablando de forma general las personas que normalmente tienen digamos un recorrido o un un inferior más corto no con menos sin más corto tiene algo más o tiene algo más de facilidad a la hora de desarrollarlo eso no quiere decir que salga solo hay que trabajarlo pero si es cierto que cuanto a cuanto tu pata tus piernas sean más largas la dificultad es mayor a ver yo entrenado en el gimnasio básicos año 2008 2009 2010 y os digo una cosa posiblemente fue el mejor estado o mejor condición física de mi vida a nivel de tamaño de rocosidad de separación muscular etc entonces yo creo que a nivel de que quizás fue mi conocimiento física más completa y entrenamiento de gimnasios clásicos de barrio donde prácticamente había peso libre y las máquinas serán reducidas muy muy contadas muy contadas al final si quieres ponerte fuerte con que tengas hierro y peso y unas barras te pones fuerte vale si tienes un bien de peso para trabajar con barras mancuernas y las justas máquinas que pueda ver el que lo justo típico que hay un gimnasio yo creo que te pones fuerte donde está el problema de esto bien el problema de esto amigos está en las sobrecargas que nos provocan en ciertas partes del cuerpo en trabajar de esta manera y porque os digo esto por mi experiencia no porque lo visto en un libro por mi experiencia yo he tenido sobrecargas he tenido que trabajar con coderas para seguir trabajando o seguir entrando pecho porque a lo mejor tenía todo esto sobrecargado bien por el trabajo excesivo de peso libre que te permite te permite las máquinas aliviar esas zonas porque cambias hacer un trabajo más guiado donde a lo mejor y picar menos los codos o los antebrazos o el agarre y puedes seguir trabajando por ejemplo hombro en una máquina de laterales y no tienes mancuerna etc etc eso es lo que verdaderamente si lo puedes notar yo he tenido más sobrecargas en esa época de buscarme la maña de decir tengo los codos sobrecargados me duele aquí tengo que ir a una tienda donde conseguir una especie de coderas que me puedan valer y que me sirvan y entrenar durante un tiempo con coderas porque si no no podía entrenar entonces eso sí son inconvenientes que te puede pasar a entrenar en gimnasios pequeños donde la maquinaria escasea aunque Carlos por lo demás no te preocupes porque ahí tú puedes trabajar femorales tú vas con una mancuerna etc puedes seguir trabajando y te puedes poner fuerte perfectamente sin problema vale y tener peso suficiente vale en un momento fijaros el detalle hay un detalle importante voy a aprovechar Emilio para decir este detalle muy interesante fijaros la posición vale fijaros la posición de los pies los tengo no rectos sino ligeramente mirando veis mirando hacia afuera de esta manera lo que hizo más o mejor el femoral los femorales veis y no tengo los dedos mirando hacia abajo no tampoco tengo los dedos exageradamente mirando hacia arriba no es como una especie de término medio pero más tirando los dedos hacia hacia arriba es decir hacia mí que hacia abajo hacia abajo te puedes hacer daño vale te puedes hacer daño te puede dar un tirón al gemelo etc etc entonces importante esos detalles vamos a aprovechar la pregunta de Minion para añadir ese detalle posición de los pies ligeramente punteras mirando hacia afuera lo que hizo mucho mejor el trabajo de femoral y no exageradamente lo que ponemos la puntera de dos pies hacia atrás exageradamente bien pero si tiende a tendemos a colocar esos pies así pero nunca así a mí así no me gusta no localizo no focalizo el trabajo de femoral y creo que me voy a hacer daño ok importante esa esa pregunta de Miriam gracias Miriam porque añades en esa pregunta añadimos más detalle vale el caso de Thomas es espectacular porque Thomas es un alumno mío es uno es una alumno a distancia el cual pues cuando me puso se puso en contacto conmigo me dijo que entrena entrena en casa vale entrena en casa yo tengo por aquí las fotos en lo que pasa que bueno vamos a mantener aunque un día lo subí al instagram pero vamos a mantener un poco la privacidad vale de Thomas y y sinceramente yo el trabajo en casa desconfío un poco vale si me enseñó que había tenía una máquina multiuso tenía un montón de cosas la verdad que lo tienen bastante bien pero yo sinceramente en casa desconfiaba y él empezaba un sobrepeso un exceso de grasa considerable y sinceramente en tres meses ha dado un cambio espectacular vale ya lo iré subiendo subí un poco en Instagram el cambio ahora todavía cada vez está mejor tono muscular y todo y yo le pongo una rutina para casa bien le pongo una rutina para casa y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque ya te digo yo sinceramente en casa desconfío y más cuando una persona está con un exceso de grasa considerable y es es destacar ya lleva este sería el cuarto mes si no me equivoco y va genial Tomás así que es cierto que no va nada mal y ya te lo dije en su día en el whatsapp que te dije que que tenía mucho mérito porque yo no me esperaba que entrenando en casa tu físico cambiase de esa manera como estás cambiando porque ahí tienes mucha fuerza de voluntad haces tu cardio con tu bicicleta ahí tú solo ahí en tu garaje o lo que tengas y bueno lo tiene bien montado pero y se puede para que veáis que se puede no tiene vale o sea no está entrenando en un gimnasio para que veáis y se puede ok así que toma felicidades y continúa porque lo estás haciendo genial seguro que la gente te está diciendo cosas cada vez que te ven por ahí la cara te ha cambiado más perfilada bien o sea mucho más saludable y demás y lo he dicho y el jueves os digo disfrutad de la semana santa y nos vemos después de la semana santa pero de momento queda el jueves así que jueves nos vemos a las 10 bien y ya a descansar la semana santa ok amigos muchas gracias a todos trempa eso es trempa míralo ahí sin problema que ya sabes que lo tienes ahí y así lo miras tranquilamente vale yo creo que ha estado muy bien el vídeo este formato os ha gustado mucho habrá que habrá más vídeos sobre este sobre otro grupo de jugulares y explicaremos este entrenamiento y demás con este formato que está genial y poquito más nos vemos el jueves amigos bien y nos vemos el jueves a las 10 porque ya sabéis que no tenemos motivos para porque tenemos que seguir haciendo fuerte abrazo descansar y mañana dale duro al hierro por favor chao 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 de chao de chao de chao de caro vin